Gracias por continuar con nosotros. Tras una visita sorpresa del presidente Otto Pérez a la superintendencia de administración tributaria, el mandatario señaló que se necesita de una inversión de entre 150 a 200 millones de dólares para fortalecer la institución. El presidente Otto Pérez se reunió de forma privada con el superintendente Carlos Muñoz. También conversó con los tres intendentes y espera que cumplan sus metas. Con una visita sorpresa reiteró la necesidad de fortalecer la SAT con una inversión de entre 150 a 200 millones de dólares de las que el Estado carece. Primero es revisar y actualizar todos los servicios de informática que tienen aquí en la SAT, tenerlos enlazados, tener programas nuevos, que estén en línea, que se puedan contrachequear los controles, que se puedan cruzar controles. Respecto a las decisiones del directorio de las mesas técnicas, así opinó. Las medidas que se han discutido en las mesas que él me comentó, pues no son medidas que cambian mucho la situación. Pérez dijo que tras los 16 años de la SAT es necesario hacer cosas diferentes. Tras abandonar la decisión de contratar a una empresa que ayudaría a superar las metas de recaudación, el presidente anunció cambios en el directorio de la SAT, pero ahora dijo que esperará los relevos que se darán en septiembre y octubre. También respalda la recaudación del mes de junio. El vencimiento de la recaudación fue el 2 de julio por el feriado bancario, que son las entidades que recaudan a SAT. Para el mes de junio se cumplió con la meta de lo que estaba programado. No solo se cumplió con la meta, sino fueron tres millones más de lo que tenía contemplado en la meta. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Bairon Secaida. El 95% del sector privado está a favor de la iniciativa de ley de empleo, excepto la Cámara de Comercio. Esto fue notorio en una reunión sostenida con los jefes de bloque en el Congreso y con los empresarios. El Ministerio de Economía alertó sobre las repercusiones en caso de no aprobarse la iniciativa. Toda la región tiene leyes de fomento. México ya se está llevando empresas guatemaltecas a invertir allá. De hecho, el presidente de la Cámara de Comercio mencionó una de las empresas guatemaltecas que se está yendo a Chiapas a invertir. Es una tragedia que esa inversión se pudo haber quedado en Guatemala y no se quedó. Si se aprueba esta iniciativa de ley, va a traer graves problemas a la economía del país. Déficits fiscales tremendos. Y adicionalmente a ello, que muy pocas personas que ya estamos tributando, como son personas en retrasión de dependencia, profesionales, comerciantes y pocas personas que estén en las actividades industriales, agrícolas y de servicios, nos quedaremos tributando. Vamos a otras noticias porque se venció el plazo de 15 días que les fijó un juez a los habitantes del asentamiento Lindavista que se resisten a abandonarlo. Hoy se les notificó que serán desalojados por la fuerza si es necesario, aunque no se ha establecido el día ni la hora. En el segmento económico de hoy les queremos hablar de un mercado que está creciendo y generando ingresos. Se trata de las bodas y lunas de miel. Guatemala es escenario de al menos unas 300 bodas al año. Los destinos para bodas que más se promueven son Ciudad Guatemala, Lago de Titlán, Océano Pacífico, Río Dulce, Izabal, Petén y Antiguo Guatemala. Actualmente el mercado principal es Estados Unidos, basándose en un estudio del sector privado especializado que identifica con mayor potencial a este país. Se estima que casarse en un destino turístico implica trasladar a un grupo de viaje de alrededor de 86 personas con una estadía promedio de 4 días, incidiendo en un terramio económico cercano a los 1.250 dólares por persona, incluyendo hospedaje, tour y actividades varias. Una boda a destino se gasta un promedio de 25 mil dólares en la boda principal, invirtiendo 404 dólares por invitado. Ante esta realidad, fue juramentada recientemente por el Instituto Guatemalteco de Turismo, la gremial especializada en bodas y lunas de miel, que busca incrementar las divisas que darán seguimiento a la política presentada en mayo. Para el mes de noviembre, el INGUAD tiene planificado un viaje de familiarización con planificadores y planificadoras de bodas, periodistas, fotógrafos y editores de publicaciones especializadas. El tipo de cambio es 7.74 el dólar y 10.52 el euro. Síganos en Twitter. Buenas noches, soy Mónica Obam. Gracias, Mónica, por la información en el panorama económico. Y ahora vamos a la situación de los habitantes allá en el asentamiento Linda Vista. El diálogo quedó agotado desde el 27 de junio. El juez explicó que los pobladores se comprometieron a retirarse e informar ante el juzgado cada tres días sobre los avances del desalojo, algo que no se cumplió. La gente no se ha movilizado y ni modo, no se puede hacerlo en forma pacífica. ¿El desalojo continúa? Sí, no hay ninguna resolución que lo detenga. Yo estoy en espera de eso, pero no me han notificado nada. Desde muy temprano estaban reunidos y habían celebrado un servicio de acción de gracias, anunciando que se quedaban ante una acción legal que detenía el desalojo. Ellos esperaban acudir a una audiencia en el juzgado el próximo 12 de agosto. Más del 95% de la población nunca estuvo de acuerdo en desalojar de acá. El juez manifestó que los pobladores han hecho varias solicitudes, pero en el tema judicial no hay nada más que discutir. Se les explicó que ese sitio pertenece al estado de Guatemala y que fue declarado inhabitable por la Conred. De las 165 familias, solo cinco aceptaron retirarse. Aunque es mi sector, yo les voy a comunicar cómo está la situación y que, al menos a mi persona, pues me retiro. Trabajadores de la subvención de malaria del sistema de salud de diversos departamentos se concentraron frente a las instalaciones del Ministerio de Salud, exigiendo el pago de sueldos atrasados desde enero. Los trabajadores realizan trabajo de campo en áreas lejanas, donde se encuentran personas con malaria. Los trabajadores aseguraron que la información que se les dio fue que el Fondo Mundial no había realizado la transferencia al Ministerio de Salud. En total se les deben nueve millones de quetzales. El vocero de esa cartera aseguró que estudian dos procesos de pago. Hace como tres semanas, un mes, los fondos ya fueron asignados al Ministerio de Salud y obviamente se hace ya el proceso interno para poder venir y decidir si se asignan los fondos a cada unidad ejecutora, lo cual puede representar cuatro meses en el pago del personal, o que se haga desde la planta central y descargarles el pago en dos semanas, que es lo que está proyectado poder realizarse. Sentimos una burla, ¿verdad? Una burla porque se atrasan nuestros salarios. Todos tenemos familia, pagamos luz, agua, colegio, universidad, nuestros gastos diarios y no tenemos ni siquiera muchos de nosotros cómo sufragar ellos, ¿verdad? Es por eso que tomamos estas medidas de hecho, para esperar que nos respondan favorablemente. Y vamos a continuar en Noticiero Guatevisión. Por favor, acompáñenos cuando regresemos. La edición 11 de la Feria Internacional del Libro abre sus puertas. Hasta el 20 de julio. Regresamos. La edición 11 de la Feria Internacional del Libro abre sus puertas.